Nacimos de pie Y así recoger los restos de revolución que se hacía a pedazos Debajo del adoquín dijeron estaba la playa Que más tarde contaminamos de petróleo y estafas inmobiliarias El mono no ve, no escucha, no habla, no sabe, no piensa El mono repite los mismos errores y pula hipoteca ¿De dónde sacamos las piedras? ¿Y a quién se las vamos a tirar? Si el rock and roll se fabrica en una multinacional Nuestros títulos universitarios garantizan nuestra capacidad Para mirar hacia otro lado A cambio de comodidad Crecimos fetén a base de yogures llenos de conservantes Sin nada que temer Qué bonito va a quedar nuestro cadáver ¿Dónde escondemos nuestra honestidad para que no moleste? Y rentabilizar nuestro gran potencial Cueste lo que cueste Somos unos y ceros con bocas muy grandes que manchan el aire De excusas de mierda y vidas tan cómodas como miserables ¿De dónde sacamos las piedras? ¿De dónde sacamos las piedras? ¿Y a quién se las vamos a tirar? Si el rock and roll se fabrica en una multinacional Nuestros títulos universitarios Garantizan nuestra capacidad Para mirar hacia otro lado A cambio de comodidad No nos impresionan negritos llenos de moscas Más que acostumbrados a bombardear poblados Lejos de aquí Ojos que no ven corazón muerto Lejos de aquí A salvo y bajo techo 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 Gracias.